Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvador. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos por tu bondad, Señor. Acuérdate de mí según tu fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. El Señor esconda los efectos, por eso muestra el camino a los extrañados. El día a los humildes para que orden lentamente y enseña su camino a los pobres. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Gracias.